Muy bien, este video es una respuesta a Valeria de Córdoba, que me preguntó, bueno, a partir de este molde que es entero, cuerpo y capucha, cómo lo unimos, con la parte de atrás, en la esquinita esta que se forma. Muy bien, fíjense, yo lo corté en la tela, en este caso en jean, dos partes, ¿ven? Lo primero que vamos a hacer es coser la capucha, es lo primero que hacemos. Entonces nos va a quedar esto, ¿ven? La capucha cosida. Entonces vamos a agarrar la espalda, abierta, ¿sí? La espalda. Y vamos a acomodar los hombros, ¿ven? Los hombros ahí y ahí. Ahí va. Voy a pinchar con alfileres, el hombro acomodamos, delantero con hombro en la espalda. Ahí va. Y el otro lado hago lo mismo. Hombro con hombro. ¿Sí? Hombro acá, con hombro. Entonces me va a quedar esto así. Entonces los voy a mirar de atrás y ven que de atrás tengo abierto el cuello. Lo que tengo que hacer ahora es unir el cuello con el cuello de la capucha atrás. Una vez que cosí los hombros, posiblemente le tenga que hacer un piquete acá, ¿eh? Acá. Tengo que hacer un piquete para que sea. Ahí, de este lado y de este otro lado. Y ahí ya tengo cosida la capucha. ¿Sí? Si lo voy a forrar, lo que voy a hacer es hacerlo en dos telas y encararlas. Forro y tela. Y me queda así. Así me queda armada la capucha. De atrás me queda así. Y esto va a caer así. Este tanto. ¿Sí? Si yo quiero que caiga más, hacemos... Siguen las indicaciones. Como les indiqué en el tema capucha. ¿Ven? Va a caer así, atrás. Me cae una cosa así. La capucha, si yo quiero que no caiga tanto para atrás, la pinzo a esta altura. Y me queda una forma así. Si yo quiero que caiga un poquito más, la abro y la estiro así. Y entonces me cae un poquito más para atrás. Bueno, espero haber respondido tu inquietud. Valeria de Córdoba. Y nos vemos todos en el próximo video.